la leona preocupada porque estamos aquí al borde del agua básicamente miren hasta aquí llegó el agua hacia el camino que siguen ampliándose más arriba hacia la loma muy a gusto la gente aquí y seguimos el camino mis amigos seguimos el camino ya fuera del peligro la loma de las piedras la piedrosa ploma piedrosa esa y seguimos seguimos raza seguimos aquí hermanos no me acuerdo si es don gustavo el rancho que se alcanza a ver está allá arriba arriba en el fondo de los ranchos más viejos de aquí a punto de llegar a lo que es el ranchito una vez más un 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 Y llegamos. Aquí llegamos, mis amigos. Por si se preguntan cómo es aquí. Vamos a agarrar un... No, no.